¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos encontrado algo aquí. Algo que solo usted puede comprender. ¿Cómo han encendido las luces? No lo hemos hecho. Se encendieron solas hace dos días. Hace 20 años, cuando destruimos la nave nadriza, detectamos una ráfaga en una frecuencia de banda X dirigida hacia el espacio interplanetario. Parece que alguien ha cogido el teléfono para contestar. Una llamada de socorro. Van a volver. Sin duda alguna, es más grande que la anterior. Tiene su propia gravedad. Todo lo que sube, tiene que bajar. ¿Qué tal si nos preocupamos? Sí. ¿Por qué gritan? No son gritos. Celebran algo. Podríamos usar la cámara de aislamiento que contiene su telepatía. ¿Dónde está mi padre? ¿Cómo he entrado ahí? ¿Que alguien lo saque? Ha anulado el sistema. Señor, abra la puerta, por favor. No os preocupéis por mí. Sacad todas las respuestas que podáis. Ella ha llegado. ¿Quién es ella? Toda nuestra vida se ha forjado para este momento. Se ha posado sobre el Atlántico. ¿En qué parte? En todo él. Haz que no la meten. No me voy para hacer amigos. Hay que recordarles que la Tierra no está a disparar. ¡Ojo a otra capa! ¡En mirada! No sabes con qué especie te estás metiendo. Hemos tenido años para prepararnos. ¡Estamos cayendo! No teníamos opción. La otra vez tampoco. Hemos convencido a toda una generación de que podemos ganar esta batalla. Nos sacrificaremos por los demás, cueste lo que cueste. Luchar merece la pena. Hoy es el día. Que vean fuegos artificiales. ¡Agarrao! Atacan lo más emblemático. Atacan lo másента. Atacan lo másocado. Atacan lo más defecto. Atacan lo máswatcho. A nosotros thành M微 jueves a...? ... Gracias.